Después de este almuerzo aquí en San Luis, acá vienen los integrantes del equipo de defensores del oeste de San Luis que van a tomar este micro que lo va a transportar cerca de 150 kilómetros al lugar donde hoy va a reaparecer nuevamente en el fútbol Juan Gilberto Funes. Después del almuerzo, acá vienen para ingresar al micro. Ahí va Juan. Y aquí vamos en este micro, aquí va Nueve Diario rumbo a Telizarao, lugar donde este equipo de defensores del oeste hoy va a jugar un partido de fútbol. Pero lo más importante de este partido de fútbol es que reaparece nuevamente en el fútbol un amigo, un amigo de todo el fútbol. Juan Gilberto Funes, con esta muchachada magnífica rumbo al partido, con esta alegría que llevan los muchachos. Así vamos. Una pendiente muy pronunciada en la ruta. Ahí va Funes, muy contento, muy feliz. ¡Oné! ¡Oné! ¡Oré, olé, olé, olé! Y de la mano de Juan Gilberto, el campeonato vamos a ganar El Iberi, que es un amigo, que es un amigo, vas a encontrar Y de la mano de Juan Gilberto, el campeonato vamos a ganar El momento que arribamos aquí a Telizarao, al Club Juventud Unida Donde en instantes más se va a jugar el partido Después de recorrer casi 150 kilómetros de San Luis Y van bajando algunos dirigentes Y aquí baja Juan Gilberto Funes, que se va a encontrar con amigos Y una cantidad de chicos que están aquí No importa, este es el uso de cabal, eh Pero bueno, en todos los partidos, ponen bien que no me lo cambio ¿Qué pasa? ¿Para la realidad? ¿Para la realidad? ¿Para la realidad? Zulfame, eh, los colores que nos manda el papá ¿Qué apichando a usted? ¿Creen fuerte? ¿Creen? ¿Sabes qué? Tranquilacita Por fin me puse la camiseta, papá Se prepara todo Atención, es un momento importantísimo En la vida de Juan Gilberto Funes Aquí viene Juan, aquí viene Juan, aquí viene Juan Juan, decime tres palabras No, qué sé yo, no tengo palabras Estoy muy emocionado, te imaginas Esta posibilidad es divino, perdón Bueno, ahí está la gente que te recibe Ahí está, Juan Gilberto Funes En la cancha Aplaudan, 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 no dejen de aplaudir No, con el esquiverto que ya van a venir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir No, con el esquiverto que ya van a venir Aplaudan, aplaudan, aplaudan Aplaudan Atención, en el avance Defensores, queda la pelota Funes, gol Gol De Juan Gilberto Funes En el avance de Defensores En el centro de González Queda ahí la pelota Funes, atención Funes, 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 gol Gol De Defensores Juan Gilberto Funes Poniendo este partido Dos Para el Club Atlético Defensores del Oeste Cero para Juventud Unida Los dos goles De Juan Gilberto Funes Reta Queda la pelota, atención Ataca con todo Funes, 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 Funes Gol Gol De Defensores De Defensores Nuevamente Juan Gilberto Funes Quedó ahí La puso despacito A la pelota Defensores del Oeste Tres Juventud Unida Cero Goles De Juan Gilberto Funes En el primer tiempo Hay un momento que sale de la cancha Juan Gilberto Funes Después de haber convertido tres goles Ahí sale Juan Va a besar a su hijo en estos momentos A su esposa A su madre Y ahí al lado está su padre Que estaba un poco nervioso Bueno, ¿cansado? Sí, un poco Un poco Estaba moviéndome un poco enfrente Ahí, viste, de ataque Quemando los últimos minutos Que iba a estar en la cancha Pero bien ¿Cómo fue esta experiencia Que fue con mucha ansiedad Y bueno, y que llegó Juan, ¿no? Sí, sí, la verdad La verdad que Estaba enloquecido Bueno, hasta Vos sabés bien Hasta que pasó Los primeros diez minutos Después que hice ese gol Y todo Bueno, ahí me tranquilicé Y hablamos tanto de esta salida Y hablamos tanto de este reencuentro ¿No? Sí, sí Se habló mucho Yo creo Estaba muy nervioso Yo mal que no demostraba mucho Pero gracias a Dios Salí todo bien Bueno, te pusiste esta camiseta, ¿no? No, no No te la podías poner y jugar Y bueno Y me la puse Y mirá las vueltas de la vida, ¿no? En los mismos colores ¿Qué va a ser? Yo creo que es una Una suerte A veces ponerse una camiseta Tan Tan representativa, ¿no? En el fútbol argentino Pero muy Muy contento, viste Porque por lo menos Entré con el pie derecho, ¿no? Haciendo goles En el fútbol argentino